Hola, trabejitas, donde aún no hay ningún sentido Donde aún no hay ni ningún sentido Mi corazón no me suspira Puedes de guardar el cabo de tus amores En mi jardín, se lo cae el pegue Dime tu voz que bomba ya cuando floreará Puedes de guardar el cabo de tus amores Puedes de guardar el cabo de tus amores Ya vivo el tiempo que las flores se secarán Hoy no fue lo que no creerá Puedes de guardar el cabo de tus amores Puedes de guardar el cabo de tus amores Puedes de guardar el cabo de tus amores Puedes de guardar el cabo de tus amores